Este breve video le ayudará a aprender cómo navegar por las funciones dentro de la aplicación Cochlear Nucleus Smart. La aplicación Cochlear Nucleus Smart le permite controlar y monitorear su procesador de sonido Cochlear desde un teléfono celular compatible. Cuando abra la aplicación Nucleus Smart, verá inmediatamente la pantalla de inicio. Desde aquí, puede controlar y ajustar rápidamente su volumen, programa y habilitar la transmisión desde un accesorio inalámbrico. Volumen, programa y fuentes de audio son botones que simplemente puede presionar con el dedo. Para subir y bajar el volumen, simplemente presiona el botón Volumen y luego presiona los símbolos más o menos para ajustar el volumen hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. Si ves las letras FF junto a su programa, significa que Forward Focus se activará automáticamente. Si ve las palabras Forward Focus, significa que su audiólogo ha habilitado la función de manera que usted puede controlarla, podrá activarla y desactivarla manualmente usando el interruptor de palanca. En fuentes de audio, puede controlar sus accesorios emparejados seleccionándolos en este menú. Cuando presiona los iconos de accesorios inalámbricos en fuentes de audio, aparecerá un borde verde alrededor del accesorio que ha seleccionado y se activará la transmisión. Para acceder al menú Estado, presiona los iconos verdes en la esquina superior derecha de la aplicación Nucleus Smart. En el menú Estado, puede monitorear la duración de la batería y el estado del procesador de sonido. Puede volver a la pantalla de inicio presionando la flecha amarilla en la esquina superior izquierda de su pantalla. Para acceder a funciones adicionales dentro de la aplicación Nucleus Smart, presiona las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda. Aquí puede presionar el botón seguimiento auditivo para ver información adicional sobre el tiempo dedicado al habla por día y también los promedios a lo largo del tiempo. También puede usar la función bobina desactivada para monitorear la cantidad de veces que la bobina se cae de su cabeza por día. Si alguna vez pierde su procesador, puede usar la función buscar mi procesador para ver un mapa del último lugar donde su procesador de sonido tuve contacto con su teléfono celular compatible. Si su orióloga le ha habilitado las opciones de Remote Check, usted puede acceder a ellas en el menú. Es posible que su médico le pida que complete una sesión de Remote Check como una forma de monitorear su progreso en lugar de asistir a una cita de rutina. Su médico decidirá qué actividades de Remote Check desea que complete y revisará sus resultados por ver si se necesita algún seguimiento. Remote Access es una forma de recibir atención de calidad de su médico sin tener que viajar a la clínica y le permita programar una cita por video con su médico cuando le resulte conveniente a través de la aplicación Nucleus Smart. La aplicación Cochlear Nucleus Smart está disponible para dispositivos iPhone y Android compatibles y se puede descargar desde la App Store y Google Play.